Y nosotros revisamos de inmediato los mejores momentos del triunfo de la Cibarnichía. Minuto 19 del partido, iba a llegar este el primer tanto del encuentro con esa combinación de Bravo que estaba jugando en este partido como en canche, no tanto como puntero como lo veníamos viendo y nos acostumbraba. Y esa combinación de Bravo con Moya y el centro de Alucema, una Alucema que por una emergencia tuvo que jugar como lateral, también por el sector derecho, saca el centro y el que conecta primero ese cabezazo es Gallegos. Está muy bien Cabrera para sacar ese balón porque era difícil, iba con mucha altura, pero el rebote le queda a Ignacio Herrera que además anda muy encendido con, ya lo hemos dicho, su tercer doblete en la temporada y marcaba así el minuto 19 del primer tanto del partido en favor de la visita. Se ponía en ventaja el elenco huaycochero con el gol del goleador de este equipo que además se metodolaría con otro tanto más adelante. Minuto 21 había llegado en muy pocas ocasiones a Cebar Nechea, es más el gol había sido la primera, ese fue un envión anímico de todas maneras y aquí está atento nuevamente Cabrera, el propio Cabrera es el que trata de animar a sus compañeros gallegos con borde interno y Cabrera que le dice que no. Minuto 30 del partido y fíjense desde donde arranca la jugada, esta combinación encuentra mucho espacio en la mitad de la cancha, espalda de los volantes centrales Navarro. Es bueno ese pase entre lateral y central que no alcanza a conectar de todas maneras con mucha comodidad Rivero y eso tiene que ver con Salazar que sale de una forma muy oportuna a checar y a quitarle la posibilidad de rematar con confianza y con tranquilidad. Acá este es un error que termina pagando Caro, barnetea un córner, un tiro de esquina, aparece muy solo el segundo palo, Rivero sin marca, es más el primer intento de Rivero no es afortunado, se le traba el balón, aquí lo van a ver, de todas maneras le queda, se adelanta un poquito la pelota y alcanza a conectar para marcar el 1 a 1 momentario del partido, en un momento donde sobre todo en el arranque del partido, Deporte Recoleta había tenido las aproximaciones más claras. Ahí está la celebración con todo del empate parcial de Deporte Recoleta. Minuto 72, el balón es a favor de Deporte Recoleta, el despeje de Rodríguez, ese control es muy bueno de Gallegos, fíjense dónde estaba, obviamente estaban defendiéndose, una transición rápida por parte de Acebarnet, Acea Smith, que conecta bien con Salaberry, un Salaberry que había ingresado hace pocos minutos, saca el centro, si bien el primer centro de Salaberry no había sido afortunado, este fue preciso al segundo palo, donde sí aparecía Ignacio Herrera para marcar su doblete personal, el 2 a 1 definitivo en el partido, después de esta buena transición, muy rápida, de lo defensivo hacia lo ofensivo por parte de Barnechea, y el golpe definitivo 2 a 1 y los 3 puntos que son vitales en esta lucha de Barnechea para poder ingresar a la liguilla. Está a 3 puntos de poder ingresar, atentos van a estar a ese partido del día martes entre Deporte Santa Cruz y Saludero. Y con eso, Reinerio Alvarado decía que este partido terminaba con triunfo para la visita, y las caras de los jugadores, del entrenador de Deporte Recoleta, lo dice en todo momento, complicadísimo para el cuadro textil, que no lo pasa bien, que no logra sumar.